Ha cambiado su forma de comprar, los cortes, se fija mucho lo que es los precios, se cambió todo totalmente en los últimos seis meses, se nota mucho más que antes, mucho más. ¿La gente compra en cuotas la carne? Sí, sí, viene con su tarjeta de crédito y le damos las cuotas que necesita. Nosotros no tenemos un parámetro de decirle te damos en una, en dos, en tres. La gente quiere comprar, necesita, y esto empezó todo como un sistema de conocido, amistad, porque si bien Valgorria es grande, pero somos todos conocidos acá. Y bueno, empezó entre los conocidos, los amigos, y hoy se ha hecho terrible. Viene la gente y te las piden cuotas. Tres, cuatro, cinco, hasta seis cuotas no han pedido carne. Rubén, ¿ha aumentado la carne cuánto en este 2019? Te doy un promedio estimativo en 30% de diciembre hasta lo que era fecha. Más o menos en eso, un 30% aumentó. Pero bueno, nosotros tratamos de adaptarnos y de entender lo que necesita la gente. Y bueno, por la demanda que ha tenido fue así, pero digo más, no nos sorprende a nosotros que haya sido en cuotas, ya hace tiempo que lo hacemos, bastante. Lo que se nota es que la gente ha bajado el consumo y compra lo más barato, ¿puede ser la oferta? Sí, sí, busca todo lo que es más accesible a su bolsillo. Se trata de ir adaptando a las situaciones. Cada uno a su bolsillo, manejarán la tarjeta de esta forma, en tres, cuatro, cinco cuotas. Y bueno, quiere seguir comiendo su asado el fin de semana, quiere seguir cada tanto haciendo una vida normal, ¿no? Notamos que se le ha hecho muy difícil, que la gente la está pasando mal. Realmente la están pasando mal. ¿Es la primera vez que te pasa en tus 30 años trayectoria ahí en Mercado de Carnes Gilich y que la gente compra en cuotas la carne? Sí, en este sistema sí, sí, sí. La gente máximo te decía, dame dos cuotas. Hoy te dicen una compra y te dicen, me la podés dar en seis cuotas. Y la verdad que te sorprende, a mí me sorprende, seis cuotas en la carne es... No estamos hablando de un pantalón, un vaquero o otro tipo de... Estamos hablando de comida, seis cuotas. Si vos te ponés a pensar, te lo estás comiendo un sábado, se te fue en una hora, dos horas y estás pagando en cinco meses, algo que ya... ya está, ya fue. Es algo muy loco, si te ponés a pensar, y muy triste. Es una realidad triste. Ahora, ¿se puede financiar la carnicería vos, Mercado y mucho más? ¿Pueden financiar así las cuotas? Bueno, nosotros lo podemos hacer porque compramos directos, somos directos a los frigoríficos, tenemos nuestra propia carne. A su vez lo fuimos armando de a poco, nos fue algo muy loco que salimos a la calle de decir, bueno, muchachos, tenemos tanta cantidad para... empezamos de a poco y hoy se ha hecho una rueda grande que, bueno, la pudimos hacer nosotros, ¿no? La pudimos soportar. No tenemos un tope, igual que en las ventas. Nosotros no le decimos, le damos dos kilos... No, nosotros tenemos todo lo que sea oferta, puchero. Se terminó, se terminó, tratamos de reemplazarlo con otra cosa o más tardar, al otro día ya lo estamos reemplazando de nuevo a la mercadería. Pero la idea es que se pueda vender todo lo que más se pueda y en las cuotas que la gente necesita. ¿Las compras para pagar en 4 o 6 cuotas son grandes o son cuotas normales del fin de semana? Es terrible, por eso te digo que cada uno lo adapta a su forma. Hay gente que, te digo, este fin de semana, 310 pesos en 3 cuotas. ¿310 pesos en 3 cuotas? 310 pesos en 3 cuotas. Es triste. Te digo la verdad, yo veo que están todos asombrados y para mí será que estamos en contacto permanente con la gente. Que pasa tanta gente y tantos años que es triste. A mí me da tristeza, te digo la verdad. Tratamos de adaptarnos al sistema porque queremos seguir trabajando, nosotros nos ayudan, seguimos con un cupo grande de venta, pero en realidad que suceda después de tantos años a mí me llama la atención. El tema es, ¿puede empeorar esto? Esto, vos me comentabas ayer en la radio que si se abre la exportación con carne de hueso a China, la cosa se puede complicar, el precio puede aumentar, ¿no? Sí, es lo que se comenta, que realmente China quiere todo lo que es con hueso. Pues si realmente el cupo que se manda al extranjero no está permitido con hueso, China realmente quiere llevarse todo y con hueso. O sea, complicaría totalmente el panorama, ¿no? Hay una cadena muy importante que se ha hecho dueño de un frigorífico acá en Rosario, que lo ha comprado, porque realmente utiliza a esos precios lo que le queda para sacarlo en sus supermercados y el negocio de ellos está en exportar. Hoy se ha liberado la exportación y es lo que se apunta, creo, a que realmente vaya todo afuera y el consumo, o sea, como otros países como Uruguay, tal vez que no haya tanto consumo de carne. Termine con la costumbre argentina de comerse el asado todos los fines de semana. Pero que en realidad es una locura para nosotros, para la Argentina es una locura que nos quitemos esto. Yo creo que realmente no se ha hecho nada en tantos años porque realmente tenía que haber un consumo interno y para también haber logrado exportar, tranquilamente tenemos todas las condiciones para haberlo logrado. Bueno, no me pregunté por qué no se logró, se cae de maduro, pero es triste, es triste lo que vive la gente. Yo digo que se están pasando cosas que yo no las vi nunca en 30 años, en el comercio. Gracias Rubén. No, gracias a vos, Ari, un abrazo.